¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Repasando las series del canal, hay una que hace un montonazo de tiempo que no subo y hoy era el día. Los contratos más rentables de CSGO. Ha salido una operación, han salido un par de cajas, las cuales no había visto, así que hoy es el turno de hacer esos contratos. Contratos que podéis hacer vosotros en vuestras casas, hay algunos que son más caros, ya os explicaré el motivo. Pero lo importante de este vídeo, todos los contratos que me salgan bien, ese arma será para sortear para todos vosotros. Así que en la descripción espero que haya un link con muchos sorteos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y ya estamos en el juego, así que vamos a empezar a hacer estos contratos. Y como veis chicos y chicas, que bien sienta esto, ¿no? Cuando haces bien tu trabajo en el Cazando Hacker. Vamos a ello, el día de hoy voy a hacer 5 contratos, voy a explicar todos y cada uno de ellos. Vamos a empezar con las operaciones, ¿vale? De hecho, este contrato lo vais a poder hacer la grandísima mayoría de vosotros. Es el contrato más barato y rentable que he encontrado, ¿vale? Es de la operación ST Mark, ¿vale? En este caso vamos a poner 10 South of Jungle Thicket, espero haberlo pronunciado bien. Que cuesta cada una 8 céntimos, ¿vale? Por lo tanto, sería este contrato alrededor de un dólar para la gente que vive en Latinoamérica. Este contrato nos ofrece un 50% de ganar... Bueno, lo estaréis viendo ahora en pantalla, pero os lo tengo que ver ahí... De ganar 20 céntimos. Pero atención, también nos puede salir un arma de 1,87 euros, o sea, 2 dólares. Y los porcentajes son los siguientes. Entonces, tenemos un 25% de ganar 20 céntimos si nos sale la M4A4, que no está nada mal. Un 25% de ganar 1 euro, lo que viene a ser 2 dólares sería, y el otro 50% restante sería pérdida. Así que este contrato, como os digo, lo podéis hacer todos vosotros. Hay, de hecho, 3 armas que valen 8 céntimos y que podéis comprar. Así que os deseo la mayor de la suerte con este contrato, porque sé que lo vais a hacer muchos de vosotros. A ver qué es lo que me sale a mí. 3, 2, 1, no sale la M4A4. Por lo tanto, habríamos ganado dinero. Como veis, Factory New, que no lo he dicho, es Factory New. Hemos ganado 20 centavos, que no está nada mal. La M4 es bonita, la podéis utilizar perfectamente. Así que arma que voy a poner en el sorteo para todos vosotros, porque me ha salido bien. Ahora va a haber un salto de dinero bastante grande. El motivo es el siguiente. He intentado buscar armas moradas, armas azules, y veía que no rentaba demasiado. Ganabas muy poco con lo que ponías. O sea, no había apenas diferencia. Por lo tanto, he decidido literalmente pasar de ese tipo de contratos. Lo siento mucho, pero no eran nada rentables para el porcentaje que era. Entonces, ahora vamos a pasar de 0,8 centavos a 62 euros. Siento el salto, pero es que es lo que hay. La buena parte que a vosotros os interesa, porque son contratos, evidentemente, de armas más caras. Nos vamos ahora a la operación de canals, ¿vale? En este caso vamos a poner 5 novas baroque. Que, bueno, estaréis viendo el precio ahora mismo en pantalla. Y después, para compensar, evidentemente, tenemos que poner 5 armas. Que en este caso, pues yo he escogido. O sea, porque voy a hacer dos contratos para rosas. O la Max 7 esta, la Petroglyph, o la UMP. En este caso, yo que se voy a poner la Max por poner un ejemplo, ¿vale? Este contrato, en total, me ha costado 62 euros. Pero es que, atención, si nos sale bien, ganamos más del doble del dinero. Porque nos saldría la Max 7... Pfff. A ver, te voy a decir esto. Sin que dea. Sin que dea. O sin que dea. Sin que dea queda mejor. Bueno, en fin. Si nos toca la Max, sería una auténtica locura. Porque ganaríamos más del doble de dinero. En cambio, si nos toca cualquiera de las armas que veis ahí en pantalla. El AUG, la MP9 o la Tecna en Fuel Injector. Sería una pérdida de bastante dinero, prácticamente de todo. Así que, ¡vamos a ello! A ver si tenemos suerte. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Nos sale la MP9, por lo tanto, aquí teníamos un 50%. Pero no hemos tenido suerte. Uf, 62 euros. Este era el cuarto contrato más barato. Pero ahora, vamos a pasar al contrato más caro. Y aquí es donde tenéis que rezar para que me toque. Vamos a buscar la Negev Mjörn. O como se diga. Si hay que vaya putos nombres ponen en el stock de Steam. Bueno, en fin. Esta Negev, os recuerdo, es para conseguir el AWP azul. Para conseguir esta AWP Gungir. Y vamos a ir a por esa Negev. Porque, chicos y chicas, es un arma de 235 euros de precio. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Poner 5 P90s. Que en este caso juraría que me han tocado 20 euros. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y tenemos que compensar con 5 moradas. De nuevo, tenemos un 50% de posibilidades. Si nos toca la Negev, que no me salía de puta madre. Os lleváis un arma de la hostia. Y ganáis más del doble de dinero que habéis invertido. Que es lo que os digo. Conseguir más del doble de dinero en un contrato es muy difícil. El caso es, si perdéis, os caéis con todo el equipo. Este es el contrato más caro. Por lo tanto, es el contrato que rezo que me salga para todos vosotros. ¡Vamos a ello! ¡Tres, dos, uno! ¡No sale la Negev! Por supuesto, chicos y chicas. Menos mal. Es el contrato con diferencia más caro. Como veis, Factory New. Y es un arma que vais a vender inmediatamente. Porque todo el mundo está como loco. De conseguir el AVP azul. Como digo, el AVP que es la nueva Dragon Lore. Vale, ahora de las operaciones vamos a pasar a las cajas. En este caso, vamos a intentar conseguir el AVP Wildfire de la caja 20 Aniversario. Y esto es muy fácil. Vamos a poner 10 AUX. O sea, así de sencillo. En este caso, chicos y chicas, invertiríamos 85 euros. Y si nos sale bien, ganaríamos 150. Que es casi el doble. No llega a ser el doble. Pero es casi, ¿vale? Como digo, he intentado traer contratos que sean casi el doble o más del doble. Porque a pesar de que había, como digo, moradas y rosas que se podían conseguir a buen precio. No rentaba. Y yo no quiero que os arriesguéis vuestro dinero. Porque lo haréis muchos de vosotros y no os sea beneficioso. Así que, chicos y chicas, si nos toca el AVP de puta madre. Es una AVP preciosa. Que sé que os encantaría tener en vuestro inventario. Si no, nos sale la famas. Que no es la que queremos, evidentemente. Y perderíamos una burra de dinero que estáis viendo ahora en pantalla. Pero es bonita, al menos. Yo pienso que es la fama más bonita del juego. Vamos a por ese AVP, chicos. 1, 2, 3, 2, 1. Nos sale la famas. Qué lástima, tío. 50-50 y aquí la palmamos. Pues nos tiene que salir el siguiente contrato. Literalmente, con este hemos ganado mucho dinero. Pero no sé, ahora mismo a lo mejor os pongo el balance de beneficio o pérdida que llevo. Pero creo que voy palmando. Y este contrato nos tiene que salir el último del día de hoy. Y de hecho, este me da bastante miedo. Porque me ha salido más veces mal que bien. Que es el contrato de la nueva AVP, ¿vale? En este caso, es un arma que vale 165 euros si nos toca. Y hemos invertido 100. Como digo, no es el doble. De hecho, este es el arma que menos beneficio nos da. Pero rentaba más que, como digo, el resto. Quería hacer 5 contratos. Y aquí os la traigo de nuevo. 50% de que nos toque. Si no, toca la MAC-10 Stalker. Así que vamos a intentar despedirnos con un buen sabor de boca. 3, 2, 1... ¡Nos toca la MAC! Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. En este caso me han salido 3 contratos mal. 2 contratos bien. Pero voy a hacer una cosa. O sea, ya que me han salido tantos mal. Voy a poner todo, ¿vale? En conjunto. En un único sorteo que tendréis en la descripción. O sea, el ganador va a conseguir las 5 armas que tenéis ahora mismo en pantalla. Así que dicho esto, chavales. Bueno, traía una racha cojonuda de contratos. En este caso no ha salido bien. Pero lo dicho. Contratos a 50%. Contratos en el que ganáis casi el doble o más del doble. Os lo recomiendo si podéis hacerlo. Y espero que tengáis muchísima más suerte que yo. Así que, poquito más. Espero que os haya gustado el corazón el vídeo. Espero que intentéis alguno de estos contratos. Si lo hacéis, decídmelo por los comentarios. Twitterme con las fotos. A ver qué arma os ha salido. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.